Estamos con Claudio Guarnacha, en Guarna House, que vamos a ir adelantando nuestra empanada de matambre. Claudio. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Acá estoy, mire. Estoy chaireando. Come de mí, come de mi carne, diría Cerati. ¿Sabe para qué sirve la chaira? Porque no es solamente para finar. Chaira Nara, ya todos lo sabemos. Para afilar el cuchillo. La chaira lo que sirve es, para afilar, yo le voy a explicar esto, para afilar, usted puede usar la piedra y afila con la piedra, ¿no? La de Juan Pedro, sí. La chaira, ¿sabe cuál es la función en realidad? Endereza el filo. ¿Cómo? Entonces, endereza el filo. Endereza el filo. Uno cuando la fila, la cuchilla, lo que sea, le va dando de un lado o de otro y el filo, microscópicamente, que no queda perfecto. Entonces, al pasarle la chaira, uno endereza ese filo y corta mejor. Muy bien, Claudio. Muy bien. Otra que el libro gordo de Petete. ¿Y sabe dónde? No, porque a mí me gusta dar estas cosas, que se enteren de estas cosas. Y ¿sabe dónde se desafila más un cuchillo? ¿Dónde? ¡Claudio! No me digan una piedra, porque... ¿Dónde se desafila más el cuchillo? Cuando cortamos grasa. La grasa desafila mucho el cuchillo. ¿Veo? ¡Qué tontería! A mí me encanta... ¿Viste que yo desgrazo bastante bien? Sí. Sí, sí, sí. Y a mí me tendría que afilarlo cada dos cortadas, tendría que afilar el cuchillo. Claro, o chairearlo. Si usted lo va chaireando, va manteniendo el filo y sigue cortando bien el cuchillo. Rápido, rápido. Presente indicativo del verbo chairear. Tiempo. Yo chaireo. Tú chaireas. Yo chaireo, tú chaireas, el chairea, nosotros chaireamos, vosotros chaireáis, ellos chairean. Te tiro futuro plus cuan perfecto del verbo chairear y nos tiramos... Yo no sé cómo pasé de grado sin saber algunos tiempos de esos, ¿eh? Es que son muchos tiempos, ¿verdad? El plus cuan perfecto. ¿Cuál es el plus cuan perfecto? Yo, rápido. Yo, para mí, el plus cuan perfecto es habría. Es el habría. Creo que es un... Por eso te digo, ¿viste? Para mí, si me apurás, es el compuesto de habría. Es un futuro, es un tiempo compuesto y que va con el habría. Yo habría ido, tú habrías ido, él habría ido. Pero es yo habría chaireado, él habría chaireado. No sé. Bueno, mire, mientras estamos hablando de verbo... ¿Habrías chaireado? Habrías chaireado. Mire, ¿yo qué tengo acá? Tengo el matambre. Sí. Entonces, el matambre lo que estoy haciendo es desgrasándolo un poco. No tanto, ¿sabes por qué? Porque yo quiero que hoy en mis empanadas haya un poco de grasa. Porque me es necesario para después el relleno. Va a quedar más rico. Y le va a dar sabor. Entonces, le saqué bastante. Claro. Le saqué bastante de la grasa más gruesa que tenía. Y lo que voy a hacer es... Le conté que lo voy a tiernizar. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, para tiernizarlo hay dos formas. O lo puedo hacer al horno, como le dije hoy a la mañana tempranito. O lo puedo hacer en una cacerola. ¿Lo puedo hacer con leche? Sí, lo puedo hacer con leche. ¿Por qué lo puedo hacer con leche? Y bueno, le va a aportar un sabor diferente. ¿Lo puedo hacer con agua? Lo puedo hacer con agua perfectamente. Entonces, lo voy a hacer en la cacerola hoy para que lo vean cómo lo hago. Y lo que tiene de secreto esto es simplemente el tiempo de cocción. Porque el matambre lo que necesita es tiempo para que se tiernice. Como toda carne dura. Cuanto más tiempo la dejamos en el horno o en un guiso, por ejemplo. Usted sabe que, muy bien, porque usted ha hecho muchas veces goulash. Sí. Y sabe que usa un corte de tercera porque no va a usar un lomo para hacer el goulash. Totalmente. ¿No es cierto? Porque con esa carne usted sabe que tiene un proceso de cocción largo. Porque tiene mucho colágeno. Se va tiernizándola acá. Muy bien. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendió? Me encanta. Bueno, voy a retirar esto. Ahora lo vamos a usar, el matambre. Pero lo que le quería mostrar es que vamos a usar... Esperen que voy a buscar otro cuchillo. Del arco iris salimos. Vamos a poner en una olla, mire, ajo. Sí, hola, bebé. ¿Cómo te va? Mire todo el ajo que le voy a poner. ¿Sos legal, bebé? Soy legal, es legal, es legal. Vamos a poner el ajo. Lo voy a partir un poquito al medio. Vamos a poner, mire, unas hojitas de laurel. Vamos a poner una hojita así. Vamos a poner ahora el matambre aquí dentro. Uf, claro que es eso. Acá le tiré un hashtag de... De aceite. ¿Cómo se llama? De aceite. Le voy a poner un poquito de grasa. Ah, tenemos que después decir la receta, ¿no? Presentamos ya mismo los ingredientes, entonces, de nuestras empanadas de matambre. En principio, los ingredientes para el relleno, lógicamente. Cebolla colorada. Para el relleno, sí, sí. 750 gramos. Morrón colorado chico, una unidad. Cebolitas de verdeo, cinco unidades. Matambre, 500 gramos. Hola, señor matambre. Hola, señora tapa de empanadas. ¿Cómo le va a usted? Tres docenas. Comino, pimentón, ají molido y orégano. Qué delantera esa. El Inter del 69. Comino, pimentón. Ají molido y orégano. El turco ají molido, que era un fenómeno. Totalmente. Aceite, Cartoon Network. Sal y pimienta. Happy HL. Qué dupla central esa sal y pimienta, ¿eh? Sí, te ponían ahí el doble cinco. Mire, acá le voy a poner sal a la olla. Y ya le vamos a poner otro poquito de... Mire, le vamos a poner un poquito de pimienta, que yo sé que... Ah, atento, atento, atento entonces. ¿De dónde la pimienta? De rico. Muy bien, vamos a poner... Muy bien, ahí está. Mucha pimienta. ¿Qué más le vamos a poner acá? Ají molido. Vamos a poner un poquito de... Muy bien, ají molido. Qué rico. Ahí está. Que quede bien picantón, porque yo sé que te gusta picantón. Llevame a Medio Oriente y tirale comino. Claro. Comino, acá tengo, mire, comino. Qué rico olor que tiene el comino, por Dios. Ahí está. ¿Y por qué se dice, me importa un comino? ¿Por qué, si tiene olor rico? Porque era en tiempos inmemoriales... Palmaceda nos contó que... El comino era un grano fácil, de fácil acceso a la información. Ah, ok. Como decían, no me importa nada. Lo tengo acá. No me importa nada. Lo tengo acá nomás. No sé, no sabía. Bueno, le vamos a agregar agua, ¿sí? Ahí, hasta cubrirlo. Ahí está, con todo el sabor. Le puse laurel, sí, le puse laurel. Sí, le pusiste laurel. Recordemos que una hoja de laurel alcanza para 5 litros de caldo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se acuerdan las cosas? Me encanta que se acuerde todo lo que yo le enseñé durante todo el año pasado. Entonces, tenemos todo el matambre acá. Miren lo que voy a hacer. Lo voy a tapar, esto. Y lo vamos a dejar a fuego bajo más o menos 2 horas. Sin hacer un revoltijo, sin hacer un... No, y siempre hay que controlar, siempre hay que ver. Por ahí sí se nos bajó un poquito el agua, agregarle otro poco de agua siempre caliente, porque va a estar caliente y no bajemos la temperatura. Y lo vamos controlando. Una vez que vemos que ya está bien tierno, listo, lo apagamos y lo dejamos enfriar en la cacerola. ¿Sí? Ok. Genial. Y después lo vamos a retirar y va a ver... Miren, le voy a mostrar cómo queda. Este es un trozo también que yo hice anoche. Y está perfecto porque lo puede cortar con la... Miren, si pudiera mostrarle bien, se puede cortar bien con la cuchara. Se deshace solo. Está tan tierno que se deshace solo. Entonces, esto ahora lo voy a dejar... Lo tengo reservado porque en un ratito ahora volvemos y empiezo a hacer el relleno con el matambre que ya tengo tiamizado. ¿No es cierto? Perfecto.